Salida, vamos, nervios, 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 vamos a tope tío Vamos, 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 kilómetro 16, locura, voy solo, para el estante delante Kilómetro 30 tío, jodido eres, estaba muchísimo Muchísimo, muchísimo, muchísimo Pero bueno, estoy luchando por andar, a ver si se me pasa Kilómetro 44 Kilómetro 50, mitad carrera Llevamos ya 7 horas y cuarto Y bueno, 50 kilómetros Ya he empezado a comer un poco porque se me ha pasado un poquito el estómago Pero a ver qué tal Intentar llegar y bueno Me ha costado la vida Qué pasada ¿Qué os parece? El kilómetro 54, qué cabrones Báratela tío Báratela tío Te he hecho una mierda tío Te he hecho un calor Nah, solo llevo 8 horas y media Kilómetro 55 No, no se sube Nah, no hace calor, no Para nada ¿Sabes? Qué reventón chavales Lo bueno es que ya estoy bien del estómago Relativamente En el sentido de que ya no me cago encima Por lo menos Aguanto, ¿sabes? A ver si llego ya Kilómetro 60 A la bolsa de la vida Más que vida me podría dar piernas Pero bueno Y A ver qué tal tío Queda lo más duro Llevamos ya 4000 Positivos Estamos ya a 2000 y algo de altitud Y se nota bastante Falta el oxígeno Así que chavales Vamos Vamos, vamos Que nos vamos Posdata Llevo como Cinco horas solo Ya Ya Tengo toda una familia Amigos invisibles ¿Sabes? Kilómetro 76 Muchos de mañana Muchísimos No sé cómo he llegado Hasta aquí Kilómetro 90 Se nota Se nota la altitud Estoy reventadísimo Tengo una insulación para cojones Voy mareadísimo Pero voy a llegar por mis putos huevos Llevo ya casi 18 horas 90 kilómetros Se nota la altitud No No Solo